Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile publica comunicado a través del cual el gobierno de ese país condena la persecución penal y política contra precandidatos a la presidencia, opositores y medios de comunicación independientes. A través de un comunicado de prensa, el gobierno de Chile brindó declaración sobre la situación en Nicaragua. En el documento se lee, el gobierno de Chile manifiesta su mayor preocupación ante el creciente deterioro del entorno político y democrático en Nicaragua, poniendo en riesgo la vigencia del Estado de Derecho y el pleno respeto de los derechos humanos. Chile condena enérgicamente la persecución penal y política desatada en contra de los precandidatos presidenciales, partidos políticos, disidentes, opositores y medios de comunicación independientes de Nicaragua. A su vez, pide la liberación inmediata de todos los presos políticos. Agrega además que la situación actual de Nicaragua amenaza severamente la realización de elecciones libres, justas, transparentes y con observación internacional, afectando la legitimidad del proceso político en curso. El escrito publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores concluye detallando que Chile ha promovido que esta situación sea abordada en instancias multilaterales, como tuvo lugar en la reciente sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos de fecha 15 de junio pasado, con el fin de garantizar los derechos civiles y políticos y resguardar la democracia en Nicaragua. María Esther Ordóñez, Acción Díaz.